Si me miras mal encachado, es si dicen que estoy alterado No te espantes ni te me aceleres, pues eres mi plebe y te voy a contar Trabajo en un cartel pesado, pues siempre tengo a mi cuidado A la mejor de las ples, de muchas mujeres a la que escogí Traigo mi pechera justa, muy bien amarrada, fosca y bazucón Pues fuiste tu quien la asignara, carcel muy sagrada pa' mi corazón Y ya sabe que es pa' usted mija, así suena el torito, con el norteño anda Ay, ay, ay Cuida de tu hermosa belleza, que nadie caiga por sorpresa Lo sabes mi dulce princesa, pues a mi promesa, también mi misión Mi fosca carga chocolates, dispara joyas y brillantes Flores de muchos colores, son combinaciones pa' darte emoción Trabajo pa' la más fregona, ruina con corona, cartel de tu amor Es una plebita fregona, linda guapetona, cartel de tu amor Flores de muchos colores, son combinaciones pa' darte emoción